Para una adecuada circulación de 123 mil vehículos en la cabecera departamental, el primer paso es sencillo, porque ya hay planes de desarrollo. Lo que se necesita es voluntad de DIL para ponerlos en práctica, gestionar proyectos de gran envergadura que mejoren la viabilidad. Regular en determinadas horas el tráfico de camiones, distribuidores, camiones, transporte pesado, en determinadas horas. Es la educación vial, hay mucha imprudencia, mucha intolerancia, mucha impaciencia y tratar de maximizar el uso de los vehículos. Y hay que descentralizar algunos servicios. De acuerdo con el experto, hay otras iniciativas a considerar de manera urgente. La terminal del norte, por ejemplo, se ha mencionado, y un periférico o una circunvalación que permita liberar el municipio de Chantla sin pasar por el centro ni de Chantla ni de Huehuetenango. Sería la reestructuración de vías, en primera instancia la reestructuración de vías, en segunda instancia la restricción de vehículo pesado. Los ciudadanos deben ser responsables al volante, pero también las autoridades deben ofrecer alternativas para atender todas las demandas. Y el pueblo debe despertar, porque el caos es consecuencia de no decir nada. Yo creería que los culpables realmente de esta situación, de la falta de servicios de agua, el manejo de los desechos sólidos, las ventas callejeras y todos los problemas que nos aquejan realmente, es culpa de nosotros los ciudadanos por no hacer valer ese derecho que tenemos en la Constitución de hacer nuestras insatisfacciones ante la incapacidad de la municipalidad de Huehuetenango. Para muchos, buscar domicilio fuera de la ciudad es la solución, antes de descubrir que quizá cada uno tiene su grado de responsabilidad de los problemas que aquejan a la sociedad huehueteca. Mientras haya indiferencia ciudadana y no se exijan soluciones a los distintos problemas, el caos será el gran ganador sobre una calidad de vida. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Heidi Zamayoa, reporta May Castillo, Noticiero, Guatevisión.